Pobre Nicolás, porque su costilla por pareja suele darlos. Tiene siete niños, pobre Nicolás, siete niños tiene de la piel de barrabas. Tiene siete niños, pobre Nicolás, y aún está esperando para pronto alguno más. En su casa una jauría de infernal chiquillería, si a los siete le entran ganas de llorar. Ya lloran todos los siete niños del compadre Nicolás. Ya forman coro los siete niños de la piel de barrabas. Pobre compadre, varios conciertos que de noche suelen dar. Más de hoy que sin ir, que sin llorar, mejor podrán mamar. Pobre Nicolás, es una cordilla que me da gusto perdernos, es la lotería. Pobre Nicolás, siete niños tiene de la piel de barrabas. Tiene siete niños, pobre Nicolás, y aún está esperando para pronto alguno más. En su casa una jauría de infernal chiquillería, si a los siete le entran ganas de llorar. ¡Gracias! ¡Gracias!